1, 4, 1, 4, 0, 2, 2, 1, 5, 1, J Favorite and learn and learn fromulu. 1, 4, 0, 2, 2, 1, 2, fins. 2, 0, 4, 2, 8, 9. Muy buenos días, señores y señores. En nombre de Pluna Uruguay, nuestra comandante, la señora Valeria Ramos y hasta su tripulación, le damos la bienvenida al vuelo inaugural de la ruta Río Curitiba-Montevideo. Nuestro tiempo de vuelo hasta el aeropuerto internacional de Carrasco será de 1 hora 40 minutos. Ahora, por favor, tengan bien permanecer sentados con el cinturón de seguridad ajustado, las mesas individuales y los respaldos en posición vertical. Gracias por ver el video. Señores pasajeros, les damos nuevamente la bienvenida a bordo de este vuelo inaugural Río Curitiba-Montevideo. Para tales efectos, y para recordarlo, la tripulación pasará a dejarles un pequeño subvenido. Río Curitiba-Montevideo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.